¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Glor Solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Solo tú eres santo, santo mi Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Tú eres santo, santo mi Señor. Solo tú eres santo, santo mi Señor. Aleluya. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video